hola hola como están muy buenos días que tengan un excelente domingo aquí como pueden verme estoy disfrutando de unos deliciosos muffin de los productos de herbalife como pueden ver este los hice de cookies and cream fíjense nada más como quedaron deliciosos y son nutritivos tienen 24 gramos de proteínas y 21 vitaminas y minerales como pueden ver aquí lo estoy disfrutando con un rico té de chai como pueden ver miren y los acabo de hacer que están calientes miren hasta como pueden ver hasta el humito le está saliendo apenas quedaron exquisitos cuando quieran uno avísenme para que vengan para acá para club de nutrición y se los preparo ok pasen un excelente domingo perdón